Se está trabajando con mucha fuerza para que esto sea posible. Sacamos desde el programa una encuesta para todos los profesionales de la provincia, profesionales y equipos de salud de la provincia, para dar comienzo, una encuesta para que ellos muestren su interés y tenemos una cantidad importante de profesionales interesados. Entonces prontamente, supongo que en el mes de julio, sale una capacitación con la Universidad de Tierra del Fuego y con AUPAC, que es una asociación de Rosario, que nos ayuda a generar esta capacitación para todos los profesionales interesados. Esto va a estar enmarcado dentro del programa provincial y lo avala el Ministerio de Salud y la Universidad de Tierra del Fuego. Sobre esta temática del cannabis hay mucha desinformación. ¿Cómo es para un profesional indagar en el tema para poder recetar o recomendar el uso de cannabis medicinal a los pacientes? La realidad es que los médicos en general del país no están capacitados porque la universidad no forma en lo que es el sistema endocannabinoide, producto de todo el prohibicionismo que todos sabemos que hemos pasado. Actualmente aparecen líneas de capacitación, espacios de capacitación en la provincia. Lo vamos a armar para que los profesionales que solicitan, digamos, la capacitación, puedan recibir rápidamente una capacitación. Se supone que van a hacer una capacitación de tres encuentros todas las veces por semana, intensiva, para que ellos puedan asistir a sus pacientes en la demanda que hoy es existente y que está insuficiente.